Hay quienes dicen que él fue el que disparó, él no disparó, ¿cómo fue la situación? En ningún momento mi hermano se encontraba en el lugar de los hechos. Aquí en Maní ocurre algo, la droga aquí en Libra, aquí eso es como ir al mercado. Aquí hay competencia respecto a los puntos. El punto de mi hermano es el mejor aquí en Maní en el momento. Entonces los otros hicieron su complot para desaparecerlo, para involucrar que maten al coronel en el punto, para involucrar a mi hermano, para eliminar el punto. Eso fue lo que sucedió. Ahí no tienen que buscar más nadie ni nada. Esos dos policías que estaban ahí, que andaban nueve, esos son dos traidores, que lo hicieron con el puesto con los otros puntos. Más nada tengo que decir. ¿Pero tú lo conocías, los dos policías? ¿Tú lo conocías? ¿El coronel que tenía que ver? El coronel fue una persona que fue un poco inteligente, él se dejó utilizar, más a los otros policías. Porque ahí se ve el video clarito, que lo llevan, y ellos no tiran un tiro, y lo ponen para que lo maten. ¿Ves? Lo fusilaron ahí mismo, ¿para qué? Para eliminar el punto como lo hicieron. Así fue lo que lo hicieron nosotros juntos, de aquí de Maní. Una composición más nada. Mira, cuando tú hablas de los dos policías que eran traidores, ¿tú los conocías, tenían algún negocio? Ellos no se conocían, pero su fama de ellos no es buena, porque les gustaba mucho el dinero, ayudó. Y aquí al coronel, ¿el coronel sí cogía su pedazo también o no? El coronel no teclado de él, o si no, él fue poco inteligente. Él se dejó usar en los otros los candados. Pero estaban en plan de tirarse de tirarse ellos en los días siguientes. Entonces ahí se fue un prelugio que lo que iban a hacer. Eso no está en plan de tirarse, porque él como coronel tenía que ir con un ejército, con su gente a buscarse. Él fue en su carro y ni él estaba conduciendo su carro. Él sapea el carro atrás, que ahí se ve en el video, sapea y mira lo que le sucede. ¿Por qué discutió mucho y le giraron de atrás? Es que en ningún momento él tuvo enfrentamiento con mi hermano. Ellos nunca se vieron. ¿Quién fue disparando? No, mucho no estaba ahí en ningún lugar. ¿A qué dueño de puntos tú le atribuyes el complot, el supuesto complot? A Winston Guerrero y su esposa saben los puntos. Aquí nada más son cuatro puntos, aquí no son más puntos, que todo el mundo lo sabe. ¿Cuáles son? Pregúntale a Winston Guerrero y a su esposa. ¿Pero a quién tú le atribuyes el complot? Al complot se le atribuye a los dueños de puntos, que aquí siempre sucede eso. Dañar los puntos para quedarse los otros. ¿Y por qué hay que preguntarle a Winston Guerrero y a su esposa? Porque él sabe los puntos aquí, él los sabe clarito y su esposa. Si él no le responde, yo vuelvo y le respondo a qué le son. Jesús, si es cierto que el coche pagaba 60 mil pesos de P.A. Gracias por la situación. Gracias Jesús.